Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Oye, brother, para eso ya Para eso ya ¿Y qué es el boroto que tú estás tocando ahora? Te estoy por más salado Que el carajo, men Que yo estoy practicando un tema de salcuevas Tú no tocas como salcuevas, tú no sirves Y segundo, me va a dañar la cuerda Dándole cantazo así Tú me estás poniendo por el piso, men Yo te presté ese bajo para que practicara un tumbado simple Con swing, no es el boroto Pero vete a recogerlo afuera Toma, para el carajo Espérate, brother, espérate Vengo para atrás ahora El tipo me tiene fuera de quicio, men ¿Este cree que yo le tengo miedo? Bueno, mi gente Sin más preámbulos Le presento una orquesta que tiene mucho swing Y gracias por siempre apoyar nuestra música Y la música en viva Y como decía el gran Héctor Lavoe Los quiero de gratis Gracias ¡Gracias! 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 Para mi maracero Ponga un pequeño guijón Y me quedo una gana que no es bueno Ponga, para mi maracero Oye, yo le doy a mi muerte Lo que tú tienes es un rayero Ponga, para mi maracero Oye Aquí la partida Somos nosotras ¡Chao! ¡Colpeo con la tienda! ¡Chino! ¡Quique a mí! ¡Quique a mí! ¡Gracias! ¡Quique a mí! No sigas con esto, arrepiéntete de tu vuelo Si no quieras sabido, lo hubiera conocido A lo mejor se hubiera cubrido ¡Hala! 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 ¡Y que a mí! ¡Y que a mí! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.